Hace cinco años que Venezuela atraviesa una fuerte crisis económica, inducida, creada y aprovechada por grandes comerciantes, banqueros, monopolios y empresas transnacionales, mediante la acción de un mercado cambiario ilegal y la ineficiente respuesta del gobierno nacional por detenerla. De verdad, estamos pasando por una crisis económica terrible. Que no le están haciendo caso. Y lo que estamos viviendo es una realidad que no hay que ocultarla. Más del 80% de los hogares venezolanos son de la clase trabajadora y asalariada y es específicamente a las y los pobres a quienes afecta de forma desigual. Pero, ¿qué pasa con las mujeres que administran estos hogares? Cuando impera un sistema capitalista y patriarcal, las mujeres somos las más pobres. Y esto por varias razones. La que se deriva de la división sexual del trabajo, que nos impone a las mujeres las tareas del hogar. Asumir toda la carga de las tareas del hogar, como cocinar, lavar, limpiar, cuidar a los niños y niñas, a las personas enfermas, a las personas de la tercera edad. Entre otras tareas no valoradas socialmente ni culturalmente, ni remuneradas económicamente. Por otro lado, también una buena parte de las mujeres que se insertan en el mercado laboral lo hacen en situaciones muy precarias. Por ejemplo, a través del trabajo informal, de la servidumbre, de la emigración e inclusive de la prostitución. Para el año 2013, el 70,29% de la jefatura del hogar lo constituían las mujeres solteras, frente a un 17,08% de hombres en la misma situación. Las consecuencias, al asumir solas la responsabilidad de sostener el hogar, las limita no solo a la reproducción de la vida, sino al cuidado de la familia. Hoy, la situación de las mujeres se complejiza y merman las posibilidades de autonomía económica, van disminuyendo su poder adquisitivo en trabajos remunerados y se ven obligadas a optar por más jornadas laborales remuneradas bajo condiciones de precariedad. Como en este momento, el tema de la comida, de acceder a la comida, es un aspecto más complejo, un aspecto neurálgico que concentra el mayor interés en las comunidades, el consumo de alimentos es un tema básicamente imposible de planificar, en términos comunitarios, en un escenario normal del capitalismo como lo conocemos. Desde eso, la planificación colectiva de compras de rubros, el uso de los terrenos y de todos los espacios posibles para la siembra de algunas cosas. En general, estas formas organizativas, como siguen siendo ahora, como ha sido tendencia en estas últimas dos décadas, son sostenidas por mujeres, fundamentalmente, pero que son forzosas, son difíciles, son dolorosas, inclusive. Las modificaciones que ha traído consigo la crisis se han traducido en muchas horas más de trabajo para ellas, de trabajo que es un trabajo no reconocido, el trabajo del cuidado. Yo he tenido que trabajar en dos trabajos, hasta tres. No trabajaba antes, sábado y domingo, y si me dicen para trabajar sábado y domingo, también lo hago. Y bueno, ya no paramos en la casa como antes, sino estamos más en la calle que en nuestras casas. Cada una de nosotras les toca salir a trabajar en la calle, pero también nos toca llegar a la casa a trabajar, no solo con los quehaceres del hogar, sino con los quehaceres de la tierra, con los quehaceres de la producción. Un, dos, tres, un, va. La cooperativa hace un consumo de hortalizas y verduras cada 15 días, y de ahí nosotras hemos aprendido a hacer recetas, cómo hacemos la arepa de papa, de plátano, de yuca, de auyama, de batata, y llevamos esos consumos a nuestra comunidad, donde todos participamos. Porque hoy por hoy nosotras las mujeres también nos vamos a la tierra, también nos vamos a sembrar, también nos vamos a producir. O sea, nos vamos a ese trabajo tan bonito que no sabíamos que existía, porque estábamos acostumbrados que nuestros esposos los llevaban a casa. Hoy no, hoy nosotras vamos al campo y también llevamos a casa. Lo que se tendría que hacer es producir, producir, sembrar, así, así, huertos familiares. En realidad se requiere de que la gente le ponga más empeño a la producción, que amemos Venezuela. La oportunidad histórica, no solo para el chavismo, sino para la sociedad, puede alterar el orden hegemónico imperante. Es posible pensar en otra forma de reproducir la vida. Es posible que la pobreza deje de tener rostro de mujer.